Amigos, muy buenos días. Oigan, hoy estamos, ¿en dónde estamos? En Uruapan, Michoacán. Hoy vamos a dar un breve recorrido por este bonito lugar y frío lugar, ¿no? Frío, ahí está siendo bastante frío. Nos tocó un frente frío. Frente frío. Así es que, acompáñanos. Vámonos. Amigos, hoy vamos a visitar Uruapan, Michoacán. O mejor dicho, Uruapan del Progreso. Este rinconcito michoacano que queda alguna hora con 40 minutos de Morelia. Es un lugar súper bonito y además se come muy rico. Como ustedes saben, Michoacán es rico en lagos y bosques. Y nosotros vamos a visitar unos parquecitos en donde van a estar en contacto con la naturaleza. Y en donde la pueden pasar genial. Y así es que, sin tanto rodeo, esta introducción va a ser corta para irnos a lo que venimos. Acompáñenos. Fíjense, antes de pasar a desayunar, estamos aquí en el centro. Y pues, algo que hemos notado, porque el año pasado venimos, ¿eh, Saúl? El año pasado, sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pues que la decoración es distinta. Creo que eso nos damos la atención. Pensamos que iba a ser igual y eso. No, lo cambiaron. Y sí, cambian varias cosas. Aunque ahorita de día no se aprecia tanto. Como debería, porque vean, pues traen foquitos. Y en la noche se ve espectacular. Se ve muy bonito, ¿eh? Sí, se ve muy iluminado. Nosotros estamos, hoy es un 30 de diciembre, ¿no? En la noche vamos a alcanzarles un poquito para que vean qué padre se ve, ¿no? ¿Qué no? Fíjate allá, un tradita. Pues, un regalo. Un regalo. Allá también, este, otra para que te tomes la fotografía. Ahí te pones como en el cuadrito y ya sale de fondo todo esto. Allá está otro, vean. Sí, como que lo hacen muy para que te tomes la foto en muchos lugares, ¿no? Y fíjense, pues, les comentábamos que está haciendo frío, o sea, está frío. Ahorita está tranquilo, está a gusto. Ahorita está tranquilo, exacto. Con la chamarra estás a gusto. Pero ayer estaba haciendo tremendo frío. Sí, la gente que vive aquí nos decía, ah, está haciendo frío. Ahora nosotros que venimos de la costa. Normalmente los hoteles donde nos hemos quedado, la vez pasada fue aquel, Hotel Reis. A mí me gustó. Pero ustedes les dieron una habitación a un ladito de la cocina, pues como que no les agradó. Había mucho ruido, estaba medio fría. Esta vez nos quedamos en el Hotel El Tarasco. Que bueno, pues yo me quedaría más con el Hotel Reis. Sí. Sí, a mí me gustó más. Que te dieron buena habitación. Y bueno, pues el hospedaje ronda más o menos. Yo me acuerdo que allá, aquella ocasión estaba como 800 pesos el año pasado, sí. Y este año la habitación en El Tarasco nos costó 1,200 pesos, ¿verdad? Bueno, seguimos en la plaza. Ahorita nosotros vamos a desayunar en el mercado de antojitos, ¿no? Sí, que está para aquel lado. Que está para aquel lado, para que pasen debajo de la estrella. Para que sientan que están caminando aquí en el centro y guapan en esas flechas. Y miren, pues allá está el árbol de Navidad y uno pudiera creer que aquí termina todo, ¿no? Vean, allá están varios adornos, pasos y allá está el árbol de Navidad. Bueno, en la noche les vamos a dar un recorrido por ahí para que ustedes lo vean en todo el horno. Para dejarles un poquito para el rato. Así es. Así es que vamos a desayunar al mercado de antojitos. Vámonos. Que se encuentran por allá. Empieza a oler así rico, ¿eh? Mira. Fíjense, allá está el mercado de antojitos, pero a un costado también encontramos varios, varios. ¿Qué lugar es donde ustedes pueden desayunar? Mira, aquí tenemos las deliciosas carnitas estilo Michoacán. Estas son las de montaña donde no les hacen daño y son de las mejores, ¿eh? No son las únicas, pero sí las mejores. Pruébalas. Pruébalas, pruébalas. Tenemos las ricas carnitas, bisté milanesas, menudo, aporreadillo, hígado del cebollado. Ay, la aporreadilla es tradicional. La aporreadilla es tradicional por acá. Sí, es la machaca, es la machaca y tenemos menudito que es la pancita o tenemos mole, albóndiga, bisté milanesa. Y toda la comida es preparada al momento y con tortillas, mira. Mira, para que enfoque las tortillas. Saliendo del comalito, todas las que se me quieran comer para que se vengan. Eso no se cubre en exas, ¿eh? Claro que sí, no, nada de eso. Aquí todas las que se me quieran comer. Pásale, patrón. Señora. Gracias. Señora. Oye, pues me van a desayunar, te quieren desayunar. Sí, vea. Pero pues, lo tradicional. Ahí tiene salsita. Así lo vamos a dar, naturalita, naturalita. Y luego la tortillita de chamán. Para darle el sabor. Muchachos. Acá la niña te regala con... Está muy buena. Muy buena. Oye, la gente de aquí en Michoacán cocinamos rico. Sí. Y luego hacen las salsas bien picosas también. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el mexicano, el típico mexicano no las hace. No, pero en México es más mexicano. El año pasado me mandaron bien chivado. Aquí tengo salsa de más o menos picosas y no tan picosas. Bueno, pues gracias. Oye, queridos, acompañe. Y si se animan, aquí los esperamos. Gracias, gracias. Fíjense, no sabemos ni dónde vamos a desayunar. Lo que sí es que me gusta. ¿Para dónde, no? Sí. Y así la típica carnita color así naranja, ¿no? Mira. O roja. Hay que dar una vuelta. Lo que sí hay que probar es la porradillo. La porradillo del año pasado lo probamos de aquel lado, mira. De allá. Y por las carnitas también. Sí. Yo creo que aquí vamos a regresar, ¿no? Sí, sí, sí. Si es que no me lleva. Al menos unos taquitos. Oigan, el año pasado visitamos este lugar aquí con Doña Sandra. Ella es la que está detrás del disco Chambeando. Por eso nosotros llegamos con toda la confianza del mundo. No crean que así somos de groseros, ¿eh? Por acá vamos a probar el aporradillo, el cual es un platillo tradicional de esta región. Está súper sabroso y consiste en una machaquita. Es así como cecina con queso. Está súper sabroso. Y ahorita van a ver un poquito de esto. Lo que te estás esperando. Y ahí disculpen por las fallas del micrófono. La verdad sí está algo complicado editar este video. Entonces lo voy a compensar añadiendo un poquito de voz. Sí, pues bueno. En cada uno de los lugares van a encontrar algo diferente. Por allá se ven las carnitas. Hay al menudo. Por acá, bueno, ya lo tradicional, ¿no? Aporreadillos, enchiladas. Enchiladas. Hay que sentarnos. Pues vamos. Mira, ve cuánto están los grandes. Ahí ya son las enchiladas con cecina. ¿Qué peso tienen? 110. 110. Pues yo me voy a pedir también unas, pero ya. Tú te pediste el aporreadillo entonces, ¿no? El aporreadillo. Pues miren, un platito completo, ¿no? Que viene siendo como carne con queso, ¿no? Ajá. Cecina con queso. Arroz, jugales, queso y... Está la carne así doradita, bien rica. Sí, sí, está rica. Ahí está. Mira, mi platito. Ya, ya estoy viendo. Mira. Bien reportado, ¿eh? Sí. Yo pensé que le veía mucho porque estaba grabando y dice, no, así siempre. Mira, las cecinas, tus enchiladas, hasta las papas, aguacate. Fíjate, algo que le estaba comentando a la señora, que ayer nos comentaba un chavo, este, Alonso, ¿te recuerdas el nombre de ayer? Nos estaba comentando que algo que aquí no se ve es los tacos de panela. O sea, ya ves que hay antepito, en Bahía un taquito de panela, ¿no? Y aquí no, aquí está el queso de obera y está también el requesón. La panela no la conoce. Dicen, no, ves que no la conocemos. ¿Eh? Le estaba comentando a la señora. Caray. Yo, pues es que también son como que donde te das cuenta, ¿no? De la variedad gastronómica que tenemos aquí en este país. Y de hecho, nosotros no vemos normalmente el platino. No, no. Y de hecho, le comentaba que las enchiladas allá en Bahía, Bahía, van rellenas. Es que la carne va por dentro. Y dicen, no, es que le podemos echar la carne también, si gusta, por dentro. Pero aquí, pues se piden enchiladas rellenas. Ah, ok. Hay aquitana cecina por fuera. O sea, el relleno de las enchiladas viene siendo la cecina. Viene siendo la cecina, exactamente. Y, pues vean, ahí está. Y luego el cafecito de olla, vale. Estamos en una región cafetalera. Mira, 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 mira. ¿Tú no pediste café de allá? No. No, a ver, no voy a tomar. Además que no lo voy a tomar todavía porque está hirviendo. Dale, aprovecha. Le dejo el cafecito, eh. Gracias. Y miren, como postrecito, vamos a comer unos buñuelos caramelizados. Col blanco. El buñuelo, este, ¿con qué lo caramelizaste era? Eh, la miel preparada. Lleva piloncillo, azúcar, guayaba y masa y miel. Y el cafecito, ¿no? Ah, sí. La porfora X, ¿no? Sí, eso no se puede decir. Y fíjense esto. El paquetito de postres son 50 pesos, pero vean. Yo este, yo lo probé, Saúl, este, ahí en Guadalajara, pero le comentaban a mí que era con el jarabe, piloncillo y miel y todo eso y como un cereal. Y no, aquí no, aquí es. Y pensé que te lo daban así entero, pero no había visto. Ah, uno es natural así y el otro es caramelizado en una olla de cobre. Estamos en Michoacán y ahí le pone todo lo que mencionó y lo mezcla. Y ahí está, mira, mira. Está calientito. Ay, Dios. ¿Está bueno? Mira, mira, pruébalo, pruébalo. ¿Para qué verde? Está rico, ¿verdad? Está rico. ¿Y tu atolito? ¿De qué? Nami, ¿es atole de maíz o de maiceno? De Puscoa. ¿Eh? Puscoa. ¿Qué es? Es como masa preparada para el atole. No tiene mucha calor. Ah, ok. ¿Pero cómo mencionas el nombre? Puscoa. Atole blanco. Pusco. Pusco. Puscoa. De Puscoa. Puscoa. Ya aprendimos algo nuevo. Yo, mamá, estoy de cuando el teléfono va. Estoy bien caliente. Miren, y pues ya, ya desayunamos. No hemos comprado nada todavía porque pues andamos medio a prisas como siempre. Pero bueno, ya estamos en la parroquia de San Francisco. Aquí donde están las maxiletras, ¿no? Sí, aquí enfrente de las maxiletras. Esta parroquia es la principal, lo que comentábamos hace rato. Aquí están los datos históricos de todo, ¿eh? De hecho, mira, se está llevando a cabo una boda. Se va a llevar a cabo una boda. Entonces, ya me dijeron que no debo apuntar, debo hacerle eso. Fíjate lo que te comentaba hace rato esa boda. Es de que esta parroquia, en los años de 1950, el padre Escoto, Pablo Escoto, era quien estaba a cargo de ella. Pero pues debido a tanta población, 40 mil habitantes ya, entonces la parroquia ya no se daba abasto. Entonces solicitó a ver si se podía levantar una parroquia más, al menos. ¿Qué hay? De ahí en 1950 se levantaron tres. La parroquia Cristo Rey, el santuario y aparte la de la Sagrada Familia. Ok. Entonces, esta es la parroquia principal. Aquí si ustedes se van a casar, un bautizo o algo. Un bautizo aquí. Bueno, eso nos comentó el señor, ¿verdad? Que estaba allá. Sí, que aquí tienen como los registros y todo, de los bautizos y todo. Sí, la parroquia es muy bonita. La parroquia es grande. Ahí la podemos ver en su color, tonalidad, entre verde, rosa. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a... ¿A dónde vamos a ir aquí? Fíjense, aquí están las maxiletas, donde no puede faltar su foto, ¿no? No puede faltar su fotografía. ¿Y aquí dónde vamos a ir? Fíjate, algo que aquí no podemos irnos sin probar es la morisqueta. Ajá. Aparte, me mencionabas que hay un parque, ¿no? Por aquí cerca. Hay un parque muy bonito donde pasa lo que es el río del Parque Nacional. Del Parque Nacional de Uruapan. De hecho, si ustedes quieren conocer un poquito más de qué se puede hacer aquí en Uruapan, una de las cosas que pueden hacer es visitar el Parque Nacional de Uruapan. Se van a aventar unas cuatro horas ahí, ¿no? Pero es prácticamente ir con la familia, comer allá. Sí, es un lugar muy bonito, muy, muy bonito. Por aquí les comparto, les dejo la liga para que se echen una vuelta. Y pues nosotros vamos a ir a ese parquecito que me comentas que de noche se ve muy bonito, ¿no? Hay muy... Siempre decoran igual como las festividades, se ve muy, muy padre. Ok, recuerden, no vamos al Parque Nacional. Vamos a ir al parque... Pues no sé cómo le llamen, pero es como se ve el río ahí, cómo va pasando. Nada más que queremos ir de día, de noche no, porque me comentan, Esaú, que de noche hace mucho frío. Mucho más frío, sí. Entonces mejor vamos ahorita. Pues ya estamos en el parque que mencionaba Esaú, que se veía muy bonito de noche, pero el día también se veía muy bonito, miren. Está bien, está bonito. Ahí está, miren, hay un paneo, un paneo. Está feliz Navidad y próximo año nuevo 2024. ¿Ya tienes listo tu calzón? Ya. Ya me compré uno de chivo a hacer. Es que agárrense, que este año vamos a ser campeones. Mira, pues a ver, de aquí puedes irte para allá o para acá. Vamos, vamos. A ver, ¿no? Ya está. Hasta toma de películas o algo así. Bueno, siempre decoran diferente. La vez pasada estaba diferente. De hecho, este es el parque Capazo que vendría siendo como para nosotros lo de Cepal, Oromapas. Son los que tratan las aguas, ¿no? Algo que hubiera estado padre aquí es de que vendían unos taquitos, ¿no? Unas carnitas, no sé qué, o algo, vaya. Pero me imagino que en la noche, ¿no? De ver, vendíme o no crees. Porque mira, aquí como para sentarte, estar echando... Amigos, nos equivocamos. Este es el parque lineal de Uruapan. Ahí disculpe nuestra confusión. Pero, pues como pudieron ver, al entrar al parque decía Capazo y luego las maxiletras. Como que te vas con la finta, ¿no? Aún así, este lugar está súper bonito. Imagínense caminar por aquí, sentarse por allá, escuchar el río Cupatizio pasar. Vaya, es algo espectacular, muy fotogénico. Y además, si ustedes lo visitan entre diciembre y enero, les va a tocar el parque adornado, pues con temporada navideña. Es algo muy bonito porque, fíjense, hasta un kiosco hicieron. Y también como vimos anteriormente, el nacimiento, vaya, es algo muy bonito. Este lugar lo van a encontrar a unas cinco cuadras de la plaza. O también pueden utilizar Google Maps. Pónganle parque lineal de Uruapan. Y pues para visitar este lugar, hay un horario. Se abre de 9 a 7 de la tarde. Y ahora sí, vamos a visitar otro parque que también está súper bonito y es más tradicional. Vámonos. Me siento frío, ¿no? Agua. Oigan, pues, ahorita, pues ya encontramos guía, ¿no? Sí. Ya encontramos guía y pues... Se nos va a ir rápido el guía. Se nos va a ir rápido, de veras. Este, fíjense, lo que comentaba Eric se llama, es de que, por ejemplo, siempre venimos al parque de Uruapan, el parque nacional de Uruapan o Barranca de Cupatitzia. Ajá. Ajá. Y, por ejemplo, hace rato vimos el otro parque que era gratuito y, por ejemplo, este también es gratuito, mira. Pues, así, ven. Sí, pero aquí no lo conoces. Sí, aquí no lo conoces. Y este es gratuito y, veis, se ve bonito. Y se ve muy bonito, mira. No pagas. Ir juntos tranquilamente. Y parece que está un poquito largo, ¿o qué? Porque, mira, ahí subes. Allá te ve todavía con los demás. Ajá. Pero ahí subes y te voy a conectar a un otro lugar. Termina. ¿Todo ahí sigue? Ah, ¿todavía sigue? Ahí hay como unos 300 metros de parque hacia adentro y están otras partes que ver. Ah, sí. Lo más que les comento que si llegan a las escaleras estas hay que subir, llegar hasta el final, regresar y en vez de que vuelvan a bajar por las escaleras, se vienen por la parte de arriba para que bajen por las escaleras estas de aquí. Ah. Porque de ahí arriba vas a poder ver todas las partes hacia abajo. Todo el panorama. ¿Cómo se conoce? Aquí como la espumita. Ah, la espumita. ¿Parque de la espumita? Aquí, cuando nosotros lo conocemos, los que vivimos aquí cerca, es como la espumita. Aquí es donde nos veníamos antes a bañar y a cotorrear antes de que, pues ahora sí que hiciera eso. ¿La casa no se ha permitido ya comer o algo así? No, aquí no, aquí no se ha permitido ya comer ni bañarse. Anteriormente sí, pero pues, porque dejan los daños que hacen, ¿verdad? Y el cochinero que se queda, es más que nada tratar de mantenerlo limpio. Pero pues la gente viene y se toma sus fotos, ¿eh? Ah, sí, aquí viene y se toma sus fotos, su tiempo y aquí disfruta un momento. Hombre, pues el contacto con la naturaleza, ¿no? Así es, 100% natural. Esaú, pues ya se fue nuestro guía. Ya, ya se fue. Andábamos a prisa porque, pues, él trae el tiempo medido. Entonces, oye, fíjate que hay algo que me gusta de Uruapan, es de que, o más bien que me ha gustado de Uruapan, ¿eh? Que también cuida sus parques. Sí, y sobre todo que los parques están cerca del centro. O sea, estamos a 4 o 5 cuadras. Y además, crea espacios, ¿eh? Crea espacios porque me estaba comentando, Eric, que también están trabajando para crear como un corredor de restaurantes, ¿no? Y miren, qué bonito se ve. Ahora lo fatigué. Hay una división, hay una compuerta y por allá está el arroyo. Ya, si ustedes, este, si ustedes, aunque no es muy caro el parque nacional, pero si ustedes quieren ahorrarse unos pesos, bueno, si es como que buena recomendación, ¿no? Venirse a este parque, Parque de la Espumita, y también a otro parque. O sea, lo complementas y ya estuviste en contacto con la naturaleza. También, pues, obviamente aquí está prohibido nadar, igual que en el parque y en otros lados, ¿eh? Entonces, miren, qué bonito se ve. Ya, si ustedes tienen cash, pues pueden rentar en un hotel, en el hotel que está pegadito a esto. Bueno, esto no es parte del hotel, ¿eh? Mira, qué bonito. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde nos lleva este camino. Porque de hecho, podemos regresarnos por aquí y salir a un costado del parque nacional, ¿verdad? Sí. Y la otra, que como nosotros dejamos el carro de aquel lado, pues tenemos que regresarnos por aquí. Sí, ahí está la cascada que vimos cuando entramos al parque. ¿Esta? Ah, sí, sí, sí. Mira, ellos están en el parque. Ellos están del lado del parque y ya ahí ves la cascada. Miren, vamos a ir ahorita. Creo que vamos a ir a comer, no sé. Pero si algo pudiera yo estar como seguro sin comprobarlo, ¿eh, Saúl? No. Es de que, para mí, así, a simple vista, ¿eh? No sé, ya si la gente se ha hospedado en ese hotel, que me lo diga. Pero yo creo que el mejor hotel de Uruapan ha de ser este, el de Los Cedros. ¿Por qué? Porque tienes por un lado el arroyo, o sea, tienes por un lado el arroyo y, este, se mira muy bonito. ¿Te acuerdas que la vez pasada se veía muy bonito? ¿Qué no? Sí, 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 pues de hecho tiene la vista del parque. Entonces, de igual forma, si ustedes ya se hospedaron, díganme ahí. Para que me quiten al menos la idea de algún día hospedarme o no, o me digan, no, sí. O igual vemos y el siguiente año y venimos. Y venir aquí, ¿eh? Sí. Y bueno, ahora sí, vamos a comer. Él no trae hambre, pero ya hace hambre. Hando malo. Hando malo, y bueno. Ahora sí, vamos. A comer. A comer. Bien, amigos, pues ya comimos. Comimos, cenamos, ¿no? Comida, cena. Este, vamos ahora por un desempance. Por el café, la lucha. Ahí está, miren, café, la lucha. Este, algo que pues no podía faltar, miren. Ya cuando ves un lugar que hay fila, porque está muy bueno. Ay, es seguro, es seguro. Y fíjate, algo que también me he checado, que aquí venden mucho el Nancy, el Nancy y el Changunga, ¿no? Ajá, sí. Sí, está bien dicho. Pero así Nancy con chilito, muy rico. Bien, pues bueno, vamos a, aquí puedes comprar un cafecito y allá puedes comprar paquetes. Fíjate, dice, todo un siglo de tradición y calidad, este lugar es muy tradicional. El año pasado nos metimos hasta la cocina, nos tocó ver cómo estaban trabajando y todo esto. Y que trabajan hasta el cacao y todo. Hasta el cacao, entonces este. Vamos a poner un desempance para después pasar a la plaza pública y vean. Este lugar se encuentra sobre la plaza. De hecho, este es un camellón que todo eso está adornado, vean. Qué bonito, un corredor, un andador, un corredor y vean. Qué bonito está alumbrado. Qué bien, paquete. Café, la lucha. Algo que también, este, estabas comentando en la mañana es de que, pues adornan cada año de forma diferente, ¿verdad? Sí, o sea, no es como que, ah, vienes el siguiente año y lo mismo. Ajá. Sino que siempre buscan algo distinto, pues. Así es que cada año vas a tener tu fotografía o tu recuerdo de forma diferente. Ay, Dios. Estamos en vivo. Es que ustedes no vieron, pero una señora le pegó un avión. Un choque. Un choque, un choque. Y vean. Este es el choque. Ya se ve más, vean. Aquí hay que hacer un poquito de fila, hay que esperar para tomarse la fotografía, pero vean. Bonito, ah, las esferas hechas de Tlacuahua. A ver, amigos, ya estábamos a punto de terminar el video, pero pues hay como un extra, ¿no? Sí, se nos atravesó este parque, muy bonito. Este parque, que bueno, por acá, Eric, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos. Él, él nos trajo. Ahora sí que, pues, aprovechando y pues descansando desde la edad de ayer. Eso. Hay nuestros amigos aquí, hay que conocer un lugar que pues ellos no esperaban y pues yo les recomiendo algo de lo que hay aquí, verdad, más que nada. Y pues ojalá les agrade, ellos no esperan a estos lugares y cuando van viendo y se van adentrando a los lugares de cada lugar que pues les voy presentando y a ellos les está agradando y pues qué bueno que les guste más que nada porque ellos no conocen aquí y desconocen estas partes de este lugar de Europa. ¿Cómo se llama? ¿De Europa no? ¿Ahorita estamos en el centro ecoturístico? ¿Zararacuá? ¿Zararacuá? ¿Qué encontramos por acá? Y cuando se encuentra, pues más que nada, pues la tranquilidad, que es lo que nos llama, la naturaleza, el convivir con la familia, estar a gusto, descansar y olvidarse pues uno que es de todo y ya que pues nada, pues pasear a caballo, caminar, ir a... Para los teques allá, mira. Ahí están las diversiones, los años de los niños, las cabañas, el descanso y pues un poco de ejercicio que hay que bajar un buen... Ahora sí que una buena pendiente de callecitas empedradas y escalones y llegar hasta el final de esta cascada donde esos amigos creo que, bueno, buscamos más que nada llegar al final de esto o a lo que venimos más que nada a la cascada que no está en el principio, que está en el final y pues hay que bajar pues a conocer. ¿Por qué? Porque se está haciendo tarde para empezar. Y para que ellos realmente, pues a lo que venimos conozcan porque se nos está haciendo tarde y pues hay muchas cosas por conocer y que recorrerla. Fíjense, aquí en el centro turístico, pásame, encontramos lo que es rappel, canchas, juegos infantiles, hay hasta cabañas, ¿verdad? Cabañas, pobreza. Hay un montón de cosas, ¿eh? Paseo a caballo. Y solamente te cobran al ingresar 20 pesos por persona. Exactamente. Y me imagino que allá cada cosa te tiene un costo extra, ¿verdad? Sí, pues ya lo que tú después ya decidas, ahí ya depende. Ya depende. Y anteriormente fuimos también al parque, ¿cómo se llama el parque? Juntas del Cupaticcio. Que desde que vas llegando es como un barranquito, ¿no es aún? Sí, al principio ves como monte, crees que nada más es como una vista, pero ya hay una barranca y se ve. Se ve muy padre, como 5 o 6 albercas, ¿no? Pues sí, pues eso, pues más que nada yo, pues veníamos a sacar más que nada a la Salaracua, pero pues se nos atravesó en el camino, les dije a estos amigos, oye, mira, aquí hay un lugar, ¿cómo? De hecho ya nos habíamos pasado y pues les dije que retornaran y me dijeron que ¿a dónde? Pues que se retornaran y llegamos y pues les dije que se paran en un lugar y pues más que nada se van llevando la sorpresa que pues les dije que había un lugar que a lo mejor les iba a agradar y pues sí, se llevan la sorpresa que las albercas, un puente colgante, pues algo pues que les... Y por abajo pasaba el río. Y por abajo pues pasaba el río, pues ahora sí que hay aguas rápidas y la naturaleza. Muy bonito todo, muy bonito. Y la naturaleza más que nada y pues eso es lo que hay y lo que les pude ofrecer durante el camino hacia la Salaracua. Aunque sí va a ser un poquito raro que por ejemplo, bueno, al menos nosotros ya andamos hasta un poquito malos, ¿no? Sí, andamos muy malos. Ajá, entonces este que vengan a bañarse, pero bueno, si ustedes vienen para acá y sabes qué, que hace calorcito, pues ahí tienen esa opción, ¿no? Para bañarse y ya si quieren pasar un rato en familia, pues pueden venirse aquí al parque ecoturístico, la Salaracua. 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 Exactamente. Bueno, ahora sí, este, vamos, seguimos nuestro video normal, ¿verdad? No falta. Miren, amigos, otra de las cosas que también no pueden faltar por las tardes es probar unos tamalitos, ¿en dónde? Aquí en el mercado de antojitos. En el mercado de antojitos, aquí andamos con la señora María y vean, ella pues se encuentra pues a la orilla. También los tradicionales que venían siendo los roqueros, de carne de puerco y el de bola, este, el de harina. El de harina, que pues es como migafón, no tan migafón, ¿no? Y este atol, pues vean, tenemos el de zarzamora, algo como de nosales, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá el oscuro. El atol oscuro, que no puedo mencionarlo así como es, porque yo tengo los flores castillos. Ellos tienen 38 años, ¿eh? 38 años trabajando. 38 años, usted es la cuarta generación. Yo soy la cuarta generación aquí. Y pues miren, vamos a probar. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. El negro es de cáscara de cacao. Ese es de masa, piloncillo, chocolate y canela. Y miren, este, les comentaba que el año pasado que venimos para acá y ayer que venimos para este lado, este puesto es el que tiene más movimiento, miren. Y cuando hay mucha gente en un puesto, es garantía. Y el atole de zarzamora, ya lo probé, está delicioso, ¿eh? Delicioso. Y para complementar este video, el tradicional tamal de bola o tamal de harina. Y para todos los amantes, a los que les gusta comerse lo mejor del bolillo. ¿Qué es lo mejor del bolillo? El miragón. El miragón. Esto, haz de cuenta que es un, que estás comiendo lo mejor del bolillo, ¿eh? Si lo muerdes así, y le va a caray, bolillo. No chopeas, también, mira. Ay, Dios. ¿Qué les comento? Nos daba como penilla a arrimarnos porque siempre... Que la veíamos muy ocupada, la señora. Y nos acercamos, le damos, oye, no llamaría, podemos así, así. No, no, sí, mijo, por mucho gusto. No, hombre, pues, ahora que nos corra. Y miren, una de las cosas que no podemos irnos sin probar, ¿qué es? La morisqueta. La morisqueta. Y aquí en Uruapan, a media cuadra de la plaza, más o menos, sí, a media cuadra, ¿no? A media cuadra de la plaza estamos más o menos. Pues en el centro, en el centro. Y este, pues, es probar la morisqueta aquí con Norma. Que, sí, 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 muy rica. Y aquí está la mera, rayando puro queso de cotija, ¿eh? Puro bueno. Puro bueno. Y bueno, ahorita vamos a, van a preparar un platito, ¿no? Sí. Fíjate, Cris, que es como de los platillos que le gusta mucho a la gente, ¿eh? Son económicos, llenadores. Y donde sea venden. Exacto. Donde sea. Donde sea venden. Que tú lo quieres, lo puedes pedir con queso adovera, porque aquí es queso adovera, no es panela. Ajá, queso adovera. Queso adovera, con cecina, con carne, con bistec, este, o con puerco. Sí, con cortito. Costilla de puerco, lo hacía. Costilla de puerco. Para allá. Que viene ahí, está preparado. Ah, miradita. Y una tostada de oreja. Sí. Terminando la... Y bueno, ahorita vamos a probar un platillo especial, de por estos lados, aunque es zapatzingán, pero pues, también es típico de por acá. Ya, ya se consume tanto. Ya, ya. Y miren, aquí está una morisqueta. Esta es especial, ¿no? Esa es una familia, ¿no, Norma? Es una extra familia. Una extra familia. Uno puede venir a comerse una morisqueta de 20, 25 pesos, ¿no? Lo normal. Lo tradicional. De hecho, hay gente que con una morisquetita queda bien y una tostada. Pues, de hecho, así quedamos bien. Nos vemos la vez pasada. Pero este, ¿qué tiene este, Norma? Este lleva orejita y lleva pata. Ya, nomás. ¿Cuánto mencionaste el precio? Así como está esa. O sea, nunca había vendido tan grande. Pero, pues, ¿a qué se le antoje? La pata y la oreja vale 70, así de grande que está solo para dos personas. Es una familiar. Entonces, para el que tenga antojo de algo así, pues, aquí. Miren, se nos está esparramando esta morisqueta, ¿eh? Ya, ya. Creo que nos pasamos. Creo que fue de más. Creo que nos pasamos con el pedido esta vez. Sí, miren, nos comenta Norma que esto no es algo que le pida la gente comúnmente. Si hay gente que le pide, ah, échale una, a la morisqueta, échale una patita. Este es el plato recorriendo mi tierra. Mayday, mayday. No, miren, eso es un platillo tradicional de por aquí, de Michoacán, aunque es de Apatzingán, como les comentaba, pero también es algo que se consume en Centroamérica, ¿eh? Este se consume. Con otro nombre. Con otro nombre, exactamente. Y, pues, es un plato que, miren, quizá mucha gente pueda decir, es que no me lleno, es que ¿dónde está la proteína y esto? A ver, es un platillo económico. Es un platillo que recuerden que mucha gente, pues, es lo que, a lo que le sale. Es como le llamamos una comida corrida, pero así rápida. No, 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 pero siendo más honestos, es un platillo que mucha gente es lo que tiene para hacer nada más, o sea, es lo que le sale. Arroz, frijoles. Ajá, y ya. Entonces, bueno, nosotros vamos a probar esto. Oigan, y después de una ruta media extraña, ¿no? Porque estábamos aquí y luego parecimos allá en el parque y luego regresamos. Y, bueno, pues, aquí es donde vamos a terminar este recorrido, este, que aquí en Uruapan hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Eso sí. Demasiadas. Nosotros nos quisimos como que enfocarnos más en el centro, pero aparecimos allá. Gracias a Eric, a tu ciudad, ¿o no? Sí, que él empezó, este, que vamos para acá, que esto, que hay en estos lugares. O sea, realmente nos ha encantado mucho, o nos ha sorprendido Uruapan con muchos lugares muy bonitos. Sí, además muchas de las cosas que hay por aquí para hacer se basan en la naturaleza. Demasiado. Que todo está, este, que el parque, o que, por ejemplo, bueno, pues es que todo está aquí. Y te fijas que todo está como enfocado en el río. Ajá, todo, todo. Ajá, el Cupatizio. Porque está el Nacional y luego está el Iñal, y luego el Capazo. El Capazo, ajá. Y luego las albercas. Las albercas y luego también allá donde termina la cascada. La cascada. Sararacua. Sararacua, sí. Entonces, bueno, nosotros decidimos venir a desayunar aquí al centro, a probar la morisqueta, que es algo muy tradicional, pero como les comentaba, es de Apatzingán. Aunque en otros países también la conocen, la morisqueta, pero con otro nombre. Es un platillo económico, llenador. Y bueno, también otra de las cosas que no pueden irse sin probar de aquí, de Uruapan, son los Uchepos. Que no es en todo Michoacán, ¿eh? Solamente es como, por ejemplo, aquí en Uruapan y alrededor. Sí. Que los Uchepos es como un tamalito de... Es un tamal de maíz. Es maíz molido. Con crema. Con el elote molido y así hacen el... Crema, salsita verde y vámonos. En un vasito te lo dan, ¿eh? Ajá. Con un platito, si tú gustas. También aquí en el centro lo van a encontrar. Si ustedes tienen más recomendaciones de cosas que podamos hacer por aquí, pueden escribirlo aquí abajo. Y el siguiente año nos damos una vuelta. Sí, o antes. Sí, o antes, o antes. Para ya no agarrar el frío, porque sí está bien complicado. Terminamos ya un poco enfermos, pero nada. Cosa que un tapsín o esas pastillas no nos quiten, ¿no? Nada más llegando allá a Bahía. Se nos va a quitar. Se nos va a aliviar. Y bueno, pues, Abu, muchas gracias por acompañarme. Gracias a todos y ya saben, compartan, compartan. Y den like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.